Vale, bravo conmigo de fusilero Vale Perdón, perdón, bravo con el teniente, disculpa Oete conmigo de soldado De fusilero, vaya Y Gonti con goe3 Perdón, perdón, bravo con el Vale, rapidito, tigre, óptimo, mi mamis No quiero que tardéis en hacerlo, que son fáciles Teniente, no hay mucho que hacer No, no me jodas que si me ha salido Me cago en mi puta madre, ya que si Aquí lo paco, te esperamos Aquí lo paco, vale Falta Black, relax Estamos en directo, Paco Black va a venir A la próxima lo baneo, eh Capitán, aquí Rick Black va a venir Sí, ha dicho que en 10 minutillos Teniente, me pongo de médico, que no hay nadie, ¿vale? Está perfecto, tío Madre mía, Guiz A ver, la pongo yo, verás, si quieres, descansado O como tú veas, cosa Si hay que elegir solamente un rol, chicos, tampoco Me pongo ya el médico, teniente Tampoco tiene mucho Aunque, bueno, espero que se me quede más el TS Tampoco había mucho ¡Médico! ¡Médico! Bueno ya, chicos, chicos, vamos a empezar misión Es una misión de roleo, así que os quiero calmaos y tranquilos haciendo las cosas bien, ¿vale? Nada de tonterías, por favor ¿Qué pasa con yo? Los dos Yo tengo ya los filos míos, eso ¿Qué tal? Sí, yo los voy a tener dentro de nada, también Frecuencia... Las de siempre, chicos Frecuencia de las de siempre Indicativos, pues los de siempre Bravo, Charlie y Sierra, ¿vale? Disconnected from your channel ¿Qué hecha? Ese no es yo Ah, no Yo los 60, mando a 70, ¿no? Eso es Siempre igual Siempre igual Frecuencia 50 Bueno, mirad el lado bueno Si alguien se cae, van a tener slots suficientes para volver a entrar Así que... Ya te digo, tío No, ya, es tu misión Chicos, ¿qué acabo de decir? Vamos a ver Relajaos un poco Vamos a empezar misión, así que No me gusta repetir las cosas Pero ahora que me tengo que poner así Pero si digo que empezamos misión, relajaos ¿Vale? Vamos a dar 5 minutos para Black Y mientras tanto Voy a darle a aceptar Y voy a ir explicando un poco el contexto Sobre todo para los que no estuvisteis, ¿vale? Algunos no... Aparte de los reclutas nuevos y soldados Algunos no estuvisteis en el... En el evento de la... Dale a aceptar, Rick, por favor Sí ¿Algunos no estuvisteis cuando pasó esto en la instrucción? No Conti, Uete, Daxter tampoco estuvo Bueno, ¿qué pasó? Vale, este era... Creo que era un jueves, ¿vale? De enero Y estamos dando instrucción tan tranquilamente De pronto vino... Pues un general Del ejército de las Fuerzas Armadas Españolas, ¿vale? Junto con un cabo Y, bueno, nos reunió en el patio de armas Todo esto sin saberlo nosotros Y, bueno, nos dijo que por... Que estábamos relegados, ¿vale? Que nos... Que nos chapaban la unidad Por... No nos quiso decir el motivo Nos pusimos nerviosos El cabo sacó un arma Yo saqué la mía Y... Pues se empezó a... Acabó... En un desenlace desafortunado, ¿vale? Que murieron tanto en general como el cabo Y tuvimos que escapar de la base Y... Nuestros compañeros de armas... Pues bueno Serían... Una unidad de tierra, ¿vale? De las Fuerzas Armadas Españolas Pues nos persiguió y nos disparó Así que tuvimos que escapar, ¿vale? De la base Llegamos a... Bueno, a un salvocanducto que... Que el Estado Mayor teníamos separado En caso de emergencia, ¿vale? Al sur de Malden Y, pues, tuvimos que montar unas lanchas Y huir a aguas internacionales Donde en principio Las Fuerzas Armadas Españolas No podían perseguirnos Y ahí es donde acaba la... Lo que pasó, ¿vale? Cuando estéis todos en el mapa Que en principio no podéis verlo ¿Vale? No tenéis GPS Pues... Pues me avisáis Y ya lanzan por la misión, chicos No, entry, no, entry Sí, van, paso Un montón de errores, ¿vale? Es el mismo error a todo el mundo De momento Exacto Vale Menos a Padrino Que le sale un error Delicium, Scenes, no sé qué Sí, no sé qué Soy especial Yo estoy en la... Capitán, yo estoy en la pantalla negra Y no se puede conectar el GPS Eso, eso Eso es lo que os tiene que salir, ¿vale? Mira, jefe, se acaba conectado Sí, jefe, ya le he dicho que se conecte o le... O lundo el pecho A patrullos Que fino Misil desde aquí Toma, Jao Pues mira, ha fallado solamente David y Carmona Quitando la gente que ha tenido líos Yo creo que voy a hacer una... No sé qué os parecerá Pero pensando que estéis aquí todos Voy a hacer un poco de tiempo para Black Un segundo, Gonti De retrasar la misión A las 10 A lo mejor hay más gente que puede No sé si os vendrá bien Os vendrá bien Yo no tengo problema Yo tampoco Hay que tener en cuenta que la puntualidad Sí, la puntualidad es que Por lo que estoy viendo hay gente que ya... Lo solemos hacer siempre, ¿eh? Cuando se acerca el verano Solemos atrasar la misión de la... La misión a las 10 Lo único malo es que... El madrugón del lunes El madrugón del lunes va a ser un poco más intenso Porque la misión la acabaremos antes O sea, más tarde Pero bueno Si no, punto intermedio, 9 y media Pero al atrasar esto, ¿y dices tú la misión de hoy? No, 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 hoy ya la empezamos Me refiero ya al domingo que viene Misión a las 10 Perdón, estoy en Canarias y vivo retrasado yo por el día Una cosa Quiero preguntar Carmona puso que existía Carmona, Carmona está en recepción Es que llega tarde por el tema del trabajo Bueno, Carmona y jefe ya están aquí, chicos Tranquilo, tranquilo Sigue entrando, ¿vale? Cargaos Taviana Acer Gaming ¿Qué es Acer Gaming? Pues un jugador de Acer Le puedes echar En tu caso ¿Y cómo le he hecho? En jugadores ¿Eh? Le das a Acer Gaming Y te aparece una pestañita abajo de echar Echar ¿Y le he hecho? ¿Y le he hecho el pecho? Yo quería votar para echarle Vale, pues Carmona, jefe Carmona, te metes conmigo de soldado De fusilero Jefe, te metes con el teniente De fusilero también, ¿vale? Acordaos de Cargaos en el mapa de Taviana, ¿vale? Y buscáis en amigos Vamos a seguir Chicos, perdonad Ya sabéis que esto Siempre acabamos tal Pero bueno Lo que vamos a acompañar No les importa Esperar dos minutillos Vale, binomio uno De Bravo Binomio uno WT Rick Dos Padrino Leizor Tres Paco Carmona Binomio de Charly Uno Lobo Velasco Dos Flecha Bravo Tres Duster Y yo Binomio tres Binomio uno Melenciano y Pedro Binomio dos Cergy y Gonti Binomio tres Mapache y Lucas Incluye a jefe Octomus Ponle de binomio tres Con Con Duster Con Duster Vale, jefe Uff, flechado Lo vas a tener Flecha no para de coerse El pobre El pobre El TS Bueno, pero mientras no Saca del Del servidor El juego Ya Y quiero empezar Ya tengo unas ganas Tremendas Tío De empezar Bandura Teniente Que somos Alfa, Bravo Vosotros sois Charly Siempre Charly Vale Teniente Siempre Charly Eh Tigre Siempre 50 Y nuestro Color Verde Verde 50 ¿Color de Bravo? Colos de Bravo De Bravo Rojo Siempre Y el de Sierra Azul Vale Paco Era médico Perfecto En principio Ninguno Estamos armas Ya os digo Vamos a salir Con el equipo De Vale Escapamos Como pudimos Algunos Tendremos El arma Que Ya estoy Perdón Yo salí Con una boina De hecho Salí Con el equipo De base Entero Con la Vereta Lo cual Y eso Que Velasco Zalía Un cartucillo No No En esa Lo recuerdo Lo recuerdo ¿Cómo? ¿Cómo? Alguien 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 Salía en calzoncillo Sí En la lancha Eso es Velasco Negativo Vamos Y Carmora ¿Cómo vas conectándote? Voy a reiniciar el router No Fecha No te da tiempo No Fue lobo Me da tiempo Pues Lobo Ni del palo Lobo era muy típico ¿Te acuerdas? Ponerme Bueno No 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 Desconectado ¿Por qué? Sí Me salta El mapa Seguramente No El mapa me pone que lo tengo El cup de reins Pues carga peorlo Tío Y lo tengo cargado Ya del Blascore Es el No El Blascore En principio No tiene que hacer problemas Bueno Cargo por si acaso Y ya está El Blascore Con el de la mochila ¿Es el lo que? No El de las explosiones Y los efectos Sí Los efectos especiales Espaciales Los efectos espaciales El de la estrada Ahora ya no habrá fuego Ya no habrá explosiones Será todo muy Tranquilo Venga Carmona Carmona Yo pues Si no me da tiempo Me voy a ir Porque no para Caerse todo el rato Pero Del servidor Del servidor No te sale Flesha Ya pero Flesha Pégate a tu binomio Ya está Pégate a tu binomio Oye ¿Por qué? ¿Por qué no hace? Para ahí no se ha currado la misión Para que estéis Tío No para ir Para allá Tío Flesha Dile a tu binomio Que te cambie La mochila por ti Que tiro la mochila Que te cargue a ti Fecha No puede ser Es que por la primera Cambio eso para allá Y después del blackcurra Que se ha pegado palino Con esta misión O sea A mí me parece un poco Falta el respeto Porque no lo desinstalar Y lo vuelve a instalar Tío No ya no le da tiempo Pero vamos Que no pasa nada Si no tiene comunicaciones Porque se pegue Que se pega su binomio Y punto Y ya Ya podrás solucionarlo Después de la misión Tampoco pasa nada Pero que le estás tirando Del TeamSpeak Si Se le desconecta Pero es porque se le bloquea Creo que es el Task Force No pues si no estamos en el Task Force Si quiera No no pero Aunque lo tengas targado De vez en cuando se me bloquea Pero no me llamo Oye chicos Seguís estando en el mapa Si y gp Si 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 Estamos esperando a Carmona y jefe Pero vamos Como tarden un poco más Empezamos Yo no voy a estar aquí esperando Pregunto ¿Me puedo dar a continuar o todo? Si Puedo dar a continuar Chicos Jefe y Carmona ¿Cómo vais? Me está amenazando Yo soy tu ligado Cuando le den la gente Hay 20 Hay 20 empezamos Si El que no esté Chicos Y el que no esté Yo un minión mantendría Porque el inicio La gente se va a quedar Es descolgada Lo siento que no Es lo que Las normas están paradas Que me ha dado Perdón Yo le he dado a continuar Pero no ha pasado nada No pasa nada Hasta que no le dé yo nada Hasta que no le dé el administrador Nada chicos Falta flecha Y Paco Para darle a continuar también Ah vale Yo estaba esperando Que le quería Que le va a dar Hostia Oye El ancho de banda Tiene que ser muy grande Muy pequeño Tiene que ser grande Pero más grande mejor Ah vale Pero ping es lo que tiene Mi ceba Es que estoy viendo aquí Yo que sé Por ejemplo Kyle Ancho de banda 700 más o menos Y ping 9 Paco 5000 Pedro 3000 Y yo Hostia Esto no es normal 16 millones No sé qué Esto es normal Claro Pero no es normal Pero es servidor Tienes el máximo Ping 0 Tienes el máximo De ancho de banda Que te permite Sí claro Ping 0 Carmona me da a mí Que no entra No está entrando Así que Vamos a esperar al jefe A ver si ya tiene suerte Carmona Yo 5000 A ver de ancho de banda Vale Carmona no olvidados Yo me supongo Que estará comiendo Es que Es lo que tiene Trabaja en un almacén Y sale hasta ahora Es lo que hay Si entra Entrará más tarde Y si no No puede entrar Por eso A ver si esta semana Pongo la encuesta Vale A ver si Os viene bien Empezar un pelín más tarde La misión Vaya No a las 9 y A las 9 en punto Sino a las 9 y media Más o menos Yo le pregunté Por qué no venía a las misiones Y me dijo que Ah Sí Corra Corra Está currando mucho Claro Y madruga El día siguiente Que vuelva a currar Pues no No hay media No hay media Tampoco Voy a por agua Capitán No no Duro dos minutos A mi me ha pasado lo mismo En cuanto vuelva Rick Empezamos chicos Vale la misión Jefe ya está adentro Pues Darle a continuar Cuando queráis Carmona al final Pues no va a poder venir Voy a por agua Y ya mañana Pues ya Hacemos un ajuste de horarios Hacemos un ajuste de horarios El puto flecha está entrando otra vez Todo el rato O flecha es mi médico Así que Cambia de médico Es que Bueno Puedes cambiar de médico Cuando quieras Eh Lo tomo porque Va a estar padrino de Seur ¿Verdad? Bueno no no Si pide a jugar Pero tengo Seur Cambia de médico De pediatra De todo Sí Coger a Seur Para ciertas cosas Pero De psicólogo De psicólogos De psiquiatra De gamello No no Ese no lo cambies Ese no lo cambies Oye Que a mí la droga mala No me gusta Eh A mí me gusta la huella En el que está liando todo ese ruido Por favor Que me está petando los oídos Blazor Si vais a tocar A tocar los cercos Silenciad por favor Que somos mucha gente de la sala Le está dicho que no puede estar ¿Quién? Le he echado Lo ha dicho por el whatsapp Pero tío Sí, lo acabé de decir Y el black está encendiendo ¿Quién? El black Black dice que está encendiendo No sé que reinice El router y que entra después Sí que sé Yo qué sé No, no Si es el TS No, no Dice que es el router entero Ah ¿El reinice y que entra después? No sé Entra después ¿La UTP? Es que lo que llevamos a ti Ya podía haber reiniciado No, dice que ya lo ha hecho Bueno, ya sabes Lo he hecho Tío, mi bien Ya sabes que últimamente Entra el temporal Y eso Y el black no lo le pille Pero Black, pero el black está en el TS De otra manera Ya digo que la misión No es como las otras de larga O sea Tengo que de tiempo iré muy bien Depende de ustedes también No tienen que decir Ya, claro Y Bepi Hace un temporal que Oye, hoy aquí en Sevilla no me la ha caído Es normal que no haya GPS Sí Pues aquí no ha caído hoy ni miñita No hay presupuesto Vale, pues Otum, no cuentes con flecha Si se conecta a black Que sea el médico Si no pues Es que a ver, black es un i20 Llega 20 minutos tarde Así que yo tampoco le dejaría entrar Dale ya Así que Piensa otro Piensa otro médico Y se lo comunicas al padrino ¿Vale? Para que lo haga médico De tu escuela ¡Vlasco! ¿Oído? Venga, pues Tri, cuando quieras Empezamos Manifírtate Tenéis que echar la flecha Creo que se ha quedado dentro No, no Igual ¿Continuar? Sí, sí, dale continuar Empezamos Vais a ver Chicos, vais a ver Una intro Vais a ver una intro No dice nada, ¿vale? Ni dispara ni nada ¿Vale? Así que venga Puede explotar Tri, dale ya Vamos para allá Vamos No todos los jugadores están listos ¿Estás seguro? ¿Tenemos que rolear? Entra a escriba Entra a escriba, capitán A partir de ahora Rolea, chicos Capitán, está a escriba Vale, pues Y Black también Y Black, y Black Y Black Silencio, chicos Y de entrando, ¿vale? Escriba, te vas a poner conmigo Mi número 3 Con Paco Y Black igual Con el teniente de médico Venga Vale, conmigo Bueno, no Ya hace Dale ya Rick, dale ya Dale ya Ya había uno con lobo Capitán, capitán Chicos, ya Vale, con los Vale, pues entras cuando tal A la partida de la silencio Por favor Venga, Rick, dale Veamos ya aquí Y 20 de... User, left, or channel Channel switched User, join your channel User, join your channel User, join your channel Vale, me llamo I do whatever it takes to make it break through Anything I'm face to face with, it's true Just don't make me lose my patience This victory is mine and I'm gon' take it So put your hands up high And wait from side to side And when I pull out the knife You better wait bye-bye So take a pulse from my book Roll it up and get cooked Watch these ladies get cooked While all these haters get shot So put your hands up high ¿Qué hares? Frecuencia 40, los míos Aquí hago comprobación de radio de mando Vale, claro No tengo nada, chaval Lo que salió de sincronizada la canción, ¿verdad? No No A mí sí A mí sí Ten en cuenta que eso es por local, entonces Ah, bueno Aquí bravo, alto y claro ¿Dónde cojones estamos? ¿Cómo está? User, left, or channel User was moved to your channel Vale, aquí bravo, para toda la maya Mantenemos su momento Y esperamos a volver a mañana No tenemos mapa de donde estamos, así que simplemente avanzamos recto hacia la costa Vale, sí Lo que está encima de la lanza es como cuando la mona en el marzo se matará Ehh... Ahora no te pones cargando más Se estará conecta... Es carmona, se está conectando Carmona que le han fallado, no sé cuántos mods No, pero eso da todo No, pero eso da todo Ah, vale, eso le da todo, sí No, otro mapa User, left, or channel User, left, or channel Installed, it's a real name, bro Moral, ¿escuchas? Sí Sube, sube la lancha, rápido Antes de que te buguees Ehh... Debería, estoy dentro, vale Espera Dentro Espera A Black y a Escribano les hemos dicho que es en este servidor, eh? Es verdad Ehh... Voy para arriba, venga Pobre está despotando ahí Y a Black tampoco No, están juntos Ah User, joined your channel User, left, or channel User, left, or channel User User, join your channel User, left, or channel User, left, or channel Gracias. 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 Un abajo. ¿Y eso? ¿Tigre? No, pero no muero. No me gusta. ¿Qué? ¿Cojones? ¡No, no, no, no! ¡Corre que me muero! ¡No, no, no! ¿Estás hablando con él, Capitán? ¡Vale, vale! ¿Vale? Pues lo que hablen aquí. Aquí no, apretona la malla. Voy a hablar con un pescador lupado, o es que me dicen. Buenos días, señores. Se me presento. Mi nombre es Paco Kufnesov. Dime. Creo que lo estás intimidando con el arma. ¿Cómo? ¿Qué? Creo que lo estás intimidando con el arma y apuntándolo. No, es que estoy muriendo el chat para que lo vean la gente. Ah, adelante, cierra. Recibido, sargento. ¿Podéis ver lo que dice? No, es cada uno. Léelo en alto si quieres. O... Yo lo estoy sacando en el directo también, por si acaso. Pues lo he dicho antes. Que si no, los compañeros de la derecha no lo van a oír, ¿eh? Nada, que se reúna. No hay peligro aquí. Lo que es en alto. Eh, tenemos que jugar a este pavo de la mía, ¿eh? Vale, aquí, bravo. Para toda la malla. Estoy hablando con el pescador. Parece ser que... Bueno, le he comentado que somos forajidos y nos ofrece comida y un hogar, pero nos pide pasta. Sí, para que se mueva. Cuenten mucho con ello, ¿eh? ¿Con que se mueva? ¿Eh? Sí, se mueve. Recibo que se mueva. Eh... Vale, bravo. Aquí, para toda la malla, eh... Nos va a pedir un favor el pescador, ¿vale? A cambio de que nos den una casa, si un hogar. Así que tenemos que acompañarle a... A su... A su casa para que nos explique. Eh, blanca, adelante. ¿Estamos esperándose a los demás, o...? ¿Cómo? ¿Esperamos a los demás, o...? No, hasta que no se muevan. Es que... Le busé, creo que dos minutos... O tres. Es que el pobrecito puede... Lo tal todavía tardan en pensar un poquito. Ahora los módulos de médico a... ¿A...? 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 Gracias. Esta aparece en su casa, señores. Contacto civil. La verdad es que es muy bonita. No me fío de un pelo, ¿eh? User joined your channel. Vale, estamos llegando ya a su casa. O sea, nos está explicando un poco dónde estamos. Ahora os informaré. Eso sí salió, ¿eh? A todos. Esto salió a todos. Colai. Tenemos que conocer al Nicolai. Oído. Aquí hay mucha gente, ¿eh? Hay un bar. Oh, ¿de el pueblo? Aquí, Bravo, para toda la malla. Prioritario, tenemos un bar en el pueblo. Prioritario. No han dado, no han dado, compa... Eh, chicos, no perdáis de vista. Buenas. No perdáis de vista. Buenas. Negros, chicos, somos juntos. Poneros en columna, detrás mía. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Danke. Gracias. 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 Dinero ¿Qué da? significado ya. ciemias. Gracias. Gracias. Feliz. Gracias. 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 Eris. Acostumbramos que esto va a ser así Con este Con este tipo de armamento Para la próxima que empecemos Carmona conmigo ¿Qué cargadores usa la MP La ponemos doble con una Siguiendo la carretera Yo, bueno Yo iba a coger la sobra que queden Uno en marcha Nos quedamos estáticos, cubriendo la carretera Yo dejo la mira, si hay quien cree la mira Aquí no hay cargadores, para nosotros Aquí se han llevado todos los cargadores Dejo la mira y la arma que alguien la quiere Y yo voy a ir a pistola Eh, pues no se han desaparecido Yo ya os digo, he cogido 4 y le vi a 100 antes Que pongan O los 7 Yo no sé, yo no sé qué son la gente con los de la MP7 Lo digo en serio Eh, pero si han cogido uno 20, el otro 20 Para tener munición No, no, yo os digo que los míos tienen como mucho 3 o 4 Creo que hacen No se, no se, no se, no estaba atento Chicos, los míos, silencio y momento de radio Comprobad en los que tenemos MP7 que no tenéis más de 4 cargadores Pues quien tenga más de 4, pasadmelos Si, solo 6 años a gente mayor de edad Lo siento a ti Bueno, por ahí, pasadmelos y vamos a... Charlie, aquí bravo Voy a darle cargadores de la MP7 4 y el puesto No, no, tengo que estar con el puesto Muchas gracias por el follow, tío Bienvenido al canal Que lo disfrutes con nosotros Llevo 4 y el que llevo puesto Sí, sí, yo llevo 4 y el que llevo puesto Pues bien, pues ya está Vale, Charlie, os dejo aquí... Vale, pero si... Si 4 tampoco tenemos suficiente Pues quedaros con 3, ¿sabes que te digo? Para que tengáis por lo menos un par de ellos nosotros Si no... Ahí está, vale, tenéis unos 4 ahí Hay que tirar con lo que haya No, no es suficiente, pero bueno Madre mía Lo que me he cogido es de mi 416 que lo he abandonado allí Me he cogido el silenciador Le tiraremos las botas o lo que sea a la cabeza La pistola o este Señores, hay 8 cargadores en el suelo No en el nacional, en el suelo Hay 8 cargadores de MP7 Bravo informando Ya he trazado un plan para resaltar en la ciudad Esperad, la gente de la amiga alta Y... Vamos a ir avanzando por la... Chicos, 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 chicos Poneros a mentira de la movida, ¿vale? Es que si os ponéis, estamos organizados, poneros a mentira, tío Poneros a susurrar, hacer el favor Porque si no... Padrino, vosotros de qué vais? ¿Cómo? Nosotros con número 6 Nosotros? El 2 El 2 Vale, vale, pues entonces... Vamos a hacer la operación de la amiga alta A ver Poderramos en retaguardia, ¿vale? Poderramos munición para jazarnos Poderramos en retaguardia, ¿vale? Es que en plan supervivencia no podemos estandarizar, si no... Vale, bravo, interro... Tío, pescador, es que... Estamos aquí un poquito... ...ordenando, ¿vale? Chicos, los míos, todo el mundo hace su hora, por favor. El binómedos se tiene que poner a la derecha, chicos. No hay pilares cargadores, da la MP7. Ya, coge la de aquí, ¿estáis listos ya? Charly, cierra. Púsen ahí. Cierra, sobrepasa Charly. Quitao. Mira... En columna, chicos. Señor... Afirmó. Miri, tienes una navaja, tengo bastante. Acabamos en columna Aquí, bravo, si Charlie está listo, avanzamos Avanzamos, chicos, venga Al trote Arma abajo, chicos, os cansáis Venga Dejar espacio entre binomios Mirame dos, tienes que estar a la altura del uno Es que voy con la pistola, no se me baja Si me baja, voy caminando Bravo, ojos bien abiertos, que somos la cabecilla Recibido, aquí uno en cabeza Alto Alto Capitán, informo Veo una población en nuestra ruta norte Tiene una torre de comunicación y humildad Me imagino que es Vladimir Afirmo, sargento Recibido, continúo Van a venir una emboscada por ahí Pero ellos no lo saben Yo hago spoiler Sorpresa No me voy en ello, tranquilo No me voy en ello No me voy en ello Le traje ojito que estos eran los que estaban disparando antes Tengo visual Y se va a ganar Ahí otro coche, hay otro coche Al suelo, señores Tenemos tan cosas noreste Cobertura, bravo Cobertura, estamos aquí en medio Me han dado un par de veces, eh Cuidado, huete, huete El suelo, el suelo, huete Otro vehículo Joder, que tirado como andado No sé, yo no soy Sí, son ellos Es automático Vamos a dar, los borros Ah, no, borros, borros Ah, no, borros Ah, no, borros Ah, los borros, ti Pero si tienes más armas que nosotros No, borros Ah, no, borros Joder, menos mal Joder, menos mal Voy a desmayarme Voy a desmayarme A un breve de mi capitán Interrobo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a caer en breve Capitán Yo no tengo ni ventas Tengo ni ventas Tira, cae Ya se lo han cargado Ya, el que quedaba Es que nadie cogió las vendas Que estaban en la caja ¿O qué? Está bien User joined your channel Nadie cogió las vendas Ni los EPA Correcto Intentar romper Acordaos que esto es una prueba Si veis que no morís Y tal Como es, pueden mirar la pierna Por favor Este hombre Este hombre Padrino Dime Vale, está bien Dime, dime, capitán Corre, rompemos contacto Corre para atrás Si estáis bien Corre para atrás Rápido Venga, venid conmigo Venga, rápido señores Bravo, rompemos contacto Venga Retrocedemos Bravo ¿Quién es el que está Rumeando enemigos? Chicos, estoy diciendo Que rompemos contacto Retrocedemos O este Venga Yo voy cojeando, capitán Te cubrimos Pero venga Pero, ¿alguien cogió las vendas Y los EPA? Yo tengo Yo tengo Es que había de todo Era solo para médicos, ¿no? No, no O sea, las vendas Para todo Y Paco, ¿puedes mirarme la pierna? Que la tengo tú Vale, primero los cojo ¿Quién son? Las vendas era para todo Yo, eh... Yo soy médica y yo Te dijiste que no, padre ¿Cómo? Te dijiste cuando te pregunté Que la Arsenal S me dijiste Solo para médicos No, el Arsenal que puse yo, sí Es para coger el botiquín Porque se me olvidó Pero en la otra caja Estaban las vendas Ah, pues no Yo no vi vendas Claro, es que hay gente Que tiene gente que no Por eso alguien lo vio Y hay gente que no No lo vi al Arsenal De todas maneras Es que os habéis dejado Un montón de cosas ocultas O sea Habían armas mastochas Vehículos escondidos O sea, ya me imagino Yo lo avisé Lo avisé Ya sabes Bueno, que esto Tiene en cuenta para deciros Que esto es una prueba Que esto no es Claro, claro Si tenéis francotiradores Que todos hay escondidos El tío que salió con el sniper No te ocupes De nuestra escuadra De tener médico con ellos Tú ocupatela Nuestra sargento Están todos curados ya Lo curé Sí, estamos curados Sí Yo necesito Estar gente para que necesito que me ponga Padre, no Dime ¿Hay gente ahí donde los vehículos alante? Ah, no ¿Cómo? ¿Qué vehículos que es? De los camiones y eso queda alguien Porque si no se van a disparar No sabemos de dónde No, la IA es lo que tiene Que dispara a través de los árboles Pero no queda nadie Los habéis matado a todos ya Ah, yo estoy fatal Pero bueno No, pues le voy a meter Un vendaje de tonteros Recibido, cierra Recibido Preparo para arnodar marcha Nos vamos a adentrar en el bosque Que hay De momento le dejo el torniquete Arnodar lo voy a acabar Eh, capitán Tendremos que ir a... Bueno, en fin Detrás de los coches Lo que venía era un camión lleno de civiles Claro Sí va Eh, en principio está... Bueno, si queréis vamos a limpiarlo Pero en principio están abatidos todos, eh También digo que las armas que tienen ellos Son las mismas que tienen ustedes, eh El camión de aparte de acá venía lleno de civiles ¿Los de civiles enemigos o variados? No, yo creo que eran prisioneros Vale, uno listo Recomptado Venga, vino M1 pues si queréis Eh, uno y dos, quita a comprobar Que hay ahí, decírmelo Vale, nosotros nos mantemos aquí Eh... ¿Lo sigue, Slicer? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Vale, vamos a coger, eh Vamos a coger la, vamos a coger la carretera a los demás chicos Hola, ¿me descargaba todo o qué? ¿Me has ejecutado todo? ¿Tú están dando un permiso para que el otro médico de la otra escuadra me sature? ¿Qué? Aliento Sí, me, teniente Teniente, dígame Yo hago uno para el capitán Aquí el capitán, dígame Eh, los civiles han sido todos ejecutados Recibido al declaro Teniente, no te escucho, eh Bueno Capitán, informe que tenemos aquí un vehículo en buen estado Recibido Recibido, eh ¿Qué tipo de vehículo? Es un, un, un turismo Ah, nos interesa de momento Recibido Pues nada, nos volvemos Eh, comprobada ver la munición de los enemigos y tal, eh Eh, uno y dos Se le informó, llevan, eh, HKS MP5 Recibido He cogido dos MP5 en la mochila, por si acaso no necesito Saran、 delante User entered your channel Uh, capitán interrogo User left your channel. User joined your channel. 1 y 2, avanzando hacia la roca de delante. Uno en posición. Dos en posición. ¿Qué? A tu lado, a tu lado. Claro, si esto es superviviente hay que rapillar, tío. De todas maneras, había armas y cosas escondidas en el pueblo. Ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. Sería un coche, joder. Que además es importante lo del coche, no solo por el transporte, sino porque puedes llevar municiones en el coche. Claro. Y las armas ya, vamos, eran en pepino. Esto, Ferdi, Pedro, no queréis cargarlo en el pueblo, comando. Tenemos que ir a la izquierda al cere. Sargento Paco, ¿está ya? Afirmativo, Capitán. Avanzamos, venga. Vamos en columna. Vamos en columna, chicos, cubriendo sectores. Un rumbo, Capitán. Más o menos unos 20 grados. Eh... Eh... Sí, vamos a ir un táctico ligero, ¿vale? Vamos al bosque. Vamos al bosque y a ver qué nos encontramos. Vamos a intentar reivindicar las ruinas que hay en el centro del bosque, ¿vale? A partir de ahí, al oeste. A saltar la ciudad. Intrasante. Vale, bajamos el arma, chicos. Este bosque se ve bastante bien. Vamos a cambiar la formación a... Eh... Cuña. Cuña alrededor de tres, chicos. Uno a mi izquierda, dos a mi derecha. Carmona, tú a mi derecha. Eso es. Comenzamos en Cuña. Y vamos a ver si vemos las ruinas. Vale, hacemos alto. Encarnamos disparos. Ve un vehículo, ve un vehículo. Es justo a retaguardia, señores. Los demás intentar identificar enemigos, chicos. Vale, uno. Eh... Avanzad hacia los árboles, a la última línea de árboles verdes. Que son como pinos y... Capitan, Capitan, tengo contactos, contactos. Vale, ya. Eh... Lo han tirado. A ver cómo está la gente. Vete. Vete. ¡Puedes hacer un poco, amigo! É... Asegurar de que son hombres que se... ... Alguien Alguien Vale, bravo, vamos a acercarnos Vamos en rumbo 2,280, ¿vale? En cuanto tengáis limpio vamos a dar apoyo a Charlie. Recibido. Recibido. Tenemos un contacto, Capitán, que está cruzando de lado a otro. Recibido. Vale, dos. Mi nombre dos, ¿dónde estáis? Aquí, Capitán. Atrás. Oído, paramos un salto a la línea de aeropuerto. Recibido, Sargento. Tenemos en 270, rápido. En cuanto llegue uno le sigue. Venga uno, saltando ya. Vale, venga. Hermona, rápido. Nos vamos también, 3. A ver, ¿cómo va? No tengo nada para ayudarte. Chicos, ojo a la munición, ¿eh? No la gastéis tanto. Recibido. Hay que un poquito dosificar la munición, señores. Los voy a curar porque es la misión introductoria. Y creo que la... La vean hasta el final. Pero... Cuando vean el vídeo este espero que aprendan... Que aprendan a la adhesión. Esto no se va... No se va a repetir, ¿eh? Capitán, aquí Rick. Vale, chicos. Parece ser que Charlie está bien. Tienen solamente una baja y la están estabilizando. Así que... Recuperamos rumbo. Información. ¿Rombo? ¿Se da las vueltas? Ah, firmo. Si no requieren refuerzo los compañeros, seguimos... Nosotros seguimos a nuestra bola. Chicos, cuña. Darme de vuelta y cuña. Alrededor mía. No, no. Eh... Comuníquense con Charlie, que creo que lo tienen más cerca. Bueno, Adoino. ¿Hombre? ¿Ya has ido, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Entonces, déjame que me... A ver. Sí, perdona, perdona. Es que hoy estoy, ya os digo, he venido un viaje de cuatro horas. Si veis que me equivoco, yo he continuado a hacer mal, os pido disculpas, eh. Chicos. Vale, chicos, vamos un poco al trote, ¿vale? Arma bajada y a las ruinas. Ojos bien abiertos, chicos. ¿Qué dijo Coluna? Que estaba en segundo momento. Cuña, cuña. Cuña, chicos, rápido. Uno y tres estáis un poco descolocados. En cuanto podáis abriros más... Vale, uno y tres, ojito con nuestro flanco izquierdo. Respido. Tengo un visual, ruinas. Vale, binómedos, adelantaos en sprint y limpiaos las ruinas. Si tenéis algún tipo de movimiento, avisad por radio y os damos apoyo. Las ruinas están ahora mismo en... Vale, sí, parece un campamento de chabolas, por lo que estoy viendo, ¿no? Afirmo. Vale, adelantaos. Vale, uno y tres, ponedos en línea de tiradores. Conmigo. ¿Está cansado? Y no paramos, chicos. Línea de tiradores a mi altura y no paramos. Si necesitas descansar, avisa. Y paramos aquí, por favor. Tres, romper información. Abriros un poco a la izquierda y hacemos asalto. Dos, parás para asalto. Por ahora lo vemos limpio. Recibido. Todo el mundo en táctico, avanzamos en guerrilla y hacemos asalto. Si tienes coberturas cerca, iros acercando a los troncos y demás. Se reinterrugó si ya se lo está en función al tema del médico de Charly. Aquí, bravo. Recibido. Pues si podéis coordinaros, si es de Charly para avanzar más o menos en el mismo nivel. Dos, tres, asaltamos. Venga, entrar, entrar. Es de un campo en el aviento. Esto está como si fuera una barritada. No, claro. Cuidado, no haya IEDS. Afirmo. Ojito. Registramos el campo a metal. Parece el campo a metal despejado, señores. Hay cadáveres que han ido. Hay cadáveres que han ido. Y no son recientes. Sí, parece que hay cadáveres, señores. Por aquí. Chicos, chicos, chicos. El rayo limpia. No os aturáis tanto, por favor. Pero ahora mismo estamos en el campamento que está en el bosque del norte. Sé, sé, sé dónde está ahí. No os preocupes. Intentarnos a tu la radio, por favor, Charly, cierra, ¿vale? Me sale. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya no está sorprendido. Gracias. Se aparece. Hay cada vez a más desfigurados y... Uf. Muy chungo. Algo pasa chungo aquí en esta isla, tío. ¿Encontrarán esto? Yo creo que hemos ido a parar, la peor isla de todo el Mediterráneo. ¿El portátil secreto? Yo también. ¿Eso es Lenin? O sea, sí, es el club. Un poco soviético este sitio. Sí, un poco soviético, sí. A ver, chicos, nos relojamos. Salimos del campamento. ¿Serían disparos? Sí, son los compañeros. Vamos a darnos prisa para darles apoyo. Pues venga. Otra vez, chicos, línea de tira. Línea de tira. Nos ponemos en carrera y avanzamos. Si tenemos contacto, antes de empezar a disparar, os ponéis cobertura. Arma abajo, señores. Y al otro D. Esa es tu propio, padrino. En cuanto ves una arma enemiga, la coges, ¿eh? Sí. Espera, padrino, que necesitas una arma. Sí, ¿tienes una? Ah, en mi mochila. Decapitán alto, por favor. Hacemos alto, chicos, que abrimos sectores. Ahí hay una MP5 y cargadores. No, cargadores no. ¿No? Espera. Ah, espera, que los cargadores... Bueno, tiene uno puesto, pero tengo que ver. Espera, espera, que están... Los de MP5 son estos, MP5, 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 MP5. Y no, ah, sí, espera, yo pongo. Espera, te cojo tres. No, no, pongo los dos. Me siento súper pobre, tío, con tres cargadores, una MP7 y dos muendas. Vale, gracias. No tengo nada más. No, 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 no. No, 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 no. Bien. Polócate información. Recibido, nosotros vamos a salir por la... Por justo la calle que sale por el norte de Vladimir. En la zona del gasionero, un poco más al norte. Ya estoy. Pero ahora, estamos listos para entrar al podro, ¿eh? Chicos, avanzamos. Si me ves que me paro, si me ves que me paro es porque estoy con el seo, ¿vale? Tú síguelos a ellos, tú en todo caso, si me ves así, síguelos a ellos, ¿vale? Que yo vuelvo, yo me reincorporo, para que no te quedes tú atrás Vale chicos, vamos a ir rumbo 3.30, ¿vale? Que por lo menos cogemos un poco más de altura y vamos a empezar a cojar aquí ¿Por dónde van los otros? Ah, que no han... Vale, hacemos un alto chicos, cogemos coberturas en los árboles Leando justo este puro Vale, binomio 1, ¿veis la roca que hay allí? En 2.70 Afirmo Coge esa posición Despacito y buena letra, ¿eh? A partir de aquí nos pueden ver Muy bien Binomio 2, los árboles que tenemos en... ¿Tenés visual? Eh... 3.30, ¿dijiste? Afirmo, va a poner 3.30 Asomaos ahí y... 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 decidme qué veis Vale, binomio 3, agrupaos con 4 Mantenemos posición, ¿vale? Hasta que los compañeros llegan a... ¿Oté? No... no veo nada A ver... Seu, 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 seu Capitán, uno en posición Recibe Tengo un visual delante del binomio 1 una especial caja de suministros A la vista Hay un puente Veo un vehículo como el de los tangos de antes Pero no parece tripulado ¿Vale? ¡Vale? No en el abastr code Vale, bien, es bueno, retrocedo un poco la posición Recibido, retrocedemos Ejento Dime Permiso para responder por usted en social Eh, en principio, probablemente Eh, yo lo oigo, pero Sí, lo verás, si me quedo con ti Mucho ojo, ¿vale? No, sí, sí, no te preocupes Yo lo decía por si estabas haciendo cosas No, no, sí, estoy haciendo, pero lo oigo Recibido 1 Eh, me voy con el compañero que armono un poco a la derecha Para dejaros hueco a A A 1 y a 3 ¿Lo estáis viendo eso, no? Visto Visto, visto, lo habéis compartido Lo habéis compartido por el GPS, estamos leyendo La, Charlie, buen trabajo Sargento, Ridd, localízame, Cruz Noye Estoy en ello Cruz Noye Localizado Posición en el mapa 055102 055102 Pero Eh, pero Eh Aquí también van a secuestrar civiles Y le ejecutaron a 4 como advertencia Así que Por A cualquier medio De reglaza el helicóptero Vale, encontraron en la caja secreta Bueno, secreta oculta Le encontraron un documento oculto Vale Ya habéis oído, señores Puesto Fuera Chicos, ya habéis oído Si vais a un helicóptero A disparar contra él Vamos a dejar que se vaya Puesto fuera Puesto fuera Este es por la carta muerto Este mapa va a dar mucho de sí Vamos a dejar a ver si quieren lootear los cuerpos ¿Verdad? Capitán, aquí Rick, probada radio. Capitán, le recibo, sargento. Recibido, vale, vale, es que oía mucho silencio de radio y dije igual había problemas. Charly, aquí Brown, ¿me recibe? ¿Están ya en la altura? Recibido, dense prisa, por favor. Aprovecha para organizar un poco guerradores. Gracias. 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 Paco, sal de ahí. Paco, sal de ahí. Paco, sal de ahí. Venga. Paco. Hay unos cuantos civiles cruzando la calle, capitán. Agachado. Oído. Paco,ifikveto. Paco, acepto consiquito. Paco. Paco. oru Mare, nuestro ibálogo. De acuerdo. Make note tosiquito. 相 sabe porcargo d'amohitette. A ver si hay otros. II. Capitán, aquí Rick, tengo agüete caído Eh, tú retrocede, no tenemos humo, así que habrá que despejar la zona y luego traerlo para atrás Rick, Rick, retrocede, tú retrocede, no te quedes ahí en medio Eh, tangos en 1.60, abro fuego Eh, cerciérate, car por alto, alto, cerciérate que no son aliados, eh Negativo, son tangos, van trajeados Oído ¿Los tienes? Vale, tangos abatidos, es posible de que queden más Oído, curioso Rick, cúbrenos, intenta ponerte un poco donde la acceden Vale, con otros capos De aquí, ¿cómo van? Eh, Capitán, necesito asistencia Eh, tienes al médico ahí al lado Eh, dos curados Estos están aquí, estos están allá Bueno, ojalá ¿Lo salváis o qué? Sí, sí, sí Hombre, que sí lo salvamos La escuadra de... Eh, se ha caído un compañero allí, eh Voy a buscarlo Madre mía, compañero Aguanta Ah, no me jodas que no tengo el menú ¿Dónde está el compañero? Ah ¿Dónde está Leithor? Eh Lo he visto yo ¿Sú qué hacéis? No monta Carmona, tío Pero es un tío duro Eh, Kai, cuidado No con esta parte del edificio Que está abierto Os dejo el herido Aquí, Paco Eh, eh Cuéntame Carmona Vale, eh Escriba Va, voy a dar el apoyo a Leithor Cubrir el reto también No, no va bastante bien ahí Ahora iré viniendo tranquilito Seguro Lo que necesito es médico ¿Qué te pasa? Oh, mucha sangre perdida Capitán Dice Leithor que he tenido mucha sangre perdida Va a tener que esperar Va a tener, va a tener que esperar Va a tener que esperar Ser porque mi compañero ha caído Entendido Ya está, no sé si está limpio, ¿no? ¿No te salvo? ¿No te salvo? Aliados avanzando con el revés Necesito que alguien vaya a fundir el RCP Valentísimo Están los compañeros avanzando y demás Escuchadme, repito, ¿alguien RCP? Voy yo, voy yo No, 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 no... No, 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 no No, 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 no Le tienes quito a los perniquetes, Paco, antes de hacer RCP que si no le matas, eh Vale, vale, sí Quedaba en un brazo Aguanta, aguanta, Carmona Les he visto pasar, a ver Si les veo, pero esos son enemigos ¿Esto es el recuento de E-PAS, Paco? Es que... Capitan, contacto de 160, no sabemos si es enemigo o aliado En caso de duda no dispareis ¿Podéis salvarlo o que? Copiado Venga, para arriba Oido, rarupas con Charlie y ver como está, que no habla por radio El pulso me va a miles Ehh Argento Paco, me puede usted atender Chicos, chicos, chicos Trabajaos, tranquilos Nosotros avanzamos por la calle principal del norte Oido Nosotros estamos avanzados por la calle principal del norte Habían múltiples campos Bueno chicos, vamos a avanzar por la calle del norte Vale, va a ir en prioritario Cuando el médico acabe de trabajar Va a ir en cabeza uno Y les lleva a seguir dos Primero hay que pillar dos heridas Que... Están sacrando... ... las heridas Ahí... Fallos de ese... Fallos de nuevo ¿Restabilización? Así que... Que tenías dos heridas en el brazo Ya está suturado, ¿vale? Yo en nada me desmayo Pero... Espérate, Rick Si... Nos arrucamos Con los colombinemos de antes Ahí está, bro, ahí está Aquí junto a ti Ahí al capitán Aguanta Tienta Ehh... ¿Cómo va, Rick? ¿Qué es? Pensé que estaba de puta madre Que sólo me dolía Pues... Ponte a estas dudas y vamos a empezar a avanzar Muchas gracias A ver, me duele Vale, Rick Ehh... Aguanta, ahora sí Quienes Paco, ¿cómo vas? A mí me pone también lo de... Estate quieto, Light Por... Por... Pal pulso no pongas el pal A mí no me sale la H, tío No sé por qué Si no, por eso Es que le iba a soltar algo A... A mí se me jugué el otro día Carmona tampoco tiene mucha sangre Da igual Es que no tengo sangre Lo he gastado todos los compañeros Chicos, por favor Me dejáis cortos Me estáis dejando otro, ¿no? Vale Vale ¿Vale? Vamos a... A la radio Que lo tiene un poco de saturada Os aclaran Antes... Consejo rápido, chicos Si no... En vez de decir el edificio blanco Edificio rojo Da coordenado directamente, ¿vale? El equipo de... ¿Pedro lo es que lo está llevando? Ehh... No, Tigre, ¿por? Ah... Pues lo está haciendo de puta madre Pero bastante, bastante bien Vale, Rick Venga, chicos Avanzamos Venga, rápido Venga, vale Venga Venga Vino más panes Vamos a cruzar el otro lado de la carretera En cuanto... En cuanto uno esté listo Ué, te tienes que ir en táctico Tienes que ir en táctico Y tienes otro vino me cojo Vale, dos, cuatro Saltamos Vamo Dos nos quedamos a la mitad Cubriendo el salto de cuatro Contacto Vale, al suelo Tenemos tangos delante Buena, batido Bien, bien, bien Ahorramos... Ahorramos munición, eh Procuramos munición Veo mucho movimiento en la plaza Oído, vale Eh... Pues lo que nos pare Volvemos a la posición inicial Nos quedamos a la izquierda De la carretera Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Contacto delante Veo movimiento Nos disparan Bueno, abre el fuego, eh Vale, vino M3 Eh... perdón Eh... Carmona con Lazor ¿Veis algo en el medio? Bien Han abatido a un compañero Se ha levantado Se ha levantado Se ha levantado Ah, vale Vale, Lazor Pues, eh... Me asomo yo, te cubro Y arrastrarlo aquí atrás Médico 14 de posiciones, por favor Uno cubriendo Recibido uno Escriba, si digo... Si digo a Paco, te digo yo también, ¿vale? Acerto, que he llegado a lo contrario 3.000 3.000 Uno, no va a decir más No, 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 no exponges tantos Utilizar el lícido como cobertura Me dedico aquí, ¿no? Channel switch Channel switch A ver, start Aquí, eh... Necesito arrastrarle aquí, bravo No estamos llegando a la plaza ¿Qué? ¿Pero porque esta de peca? Bueno, por ahora no Cuántas verduras Vamos a necesitar apoyo Se me están acabando los suministros, ¿no? Puede, en el edificio alto Detrás del camión amarillo Arriba, en la azotea Vamos arriba, compañero Uh, que tiraco Vale, a batir 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 Tienes dos Tienes dos Tienes que recuperar posición Y no os la jugáis tanto, ¿vale? Ir tumbados, directamente Vale, chicos, aviso que por nuestro flanco izquierdo va a avanzar Charlie Vale, van a venir aliados por el flanco izquierdo ¡Estále aquí, bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Var a ir a la azotea! ¡Var a ver al norte! ¡Van a ver a nuestro! ¡A abajo! Espero que no haga falta que tenga que curar más Bravo, se le ha caído el compañero aquí, no se han dado cuenta Cuidado el que está en la carretera ¡Pum! Vale, vamos a avanzar un poco más ¿Es algo uno? Negativo, negativo, negativo Tengo arma No, 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 está simplemente un pado Negativo, bravo, negativo Le voy a dar un poco arriba, arriba, cúbreme Channel switched ¿Dónde está el pude? Me estoy deteniendo la venta Vale, vamos a hacer medio ¿Lo levantan o no lo levantan? No, me estoy deteniendo la venta Vale, aguanta Eh, capitán ¿Quién es el médico del teniente? Eh, Velasco, creo Vale, bien Signale como médico Vale, vistos aliados No, no os asomeis, no os asomeis, eh, que Charlie no sabe que estamos aquí No os asomeis porque nos van a refumbar Charlie aquí, bravo, pero ahorita no me recibe Cuidado, ese que está ahí, por favor Somos los que estamos siguiendo la vida del tenor al norte, vale, no nos disparen Ya hemos salido a la izquierda, chicos Carmona, cubre, eh Listo No, pero Black, Black, eres el médico, ¿no? Vale, vamos a saltar ahora a Terinte Eh, Rick, 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 Rick Mirao De tras de texto ni, de tras de ahí Eh, salto el Rey, ¿cómo has sacado los datos de vino? Parece a mí que también lo he visto Velasco ha caído muchísimo Pero no, no es el médico, pensé que era el médico No, yo ahora sin el médico Oído, no se preocupen, evidente Vale, los compañeros están en la estación de tren que creo que están aquí a la izquierda Afirmo, les tengo en mis igual Oído, vale Pero es que como van por campo abierto, es que no lo entiendo Tengo oleados a la vista ¿Y se les ha caído el compañero? ¿No se han dado cuenta? ¡Vuete, cubre! ¡Vuete, tú cubre, cubre y salta a tu compañero! ¡Tienes que cubrir izquierda! ¿No se dan cuenta que ya está caído? Ya sabes, ya sabes cómo es lo que es Madre mía, yo espero que tiraco le ande Pues cojo, eh Si, 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 no te preocupes, recto a la cabeza y te cubrimos Ya, pero pago, que men, que tengo que miedo, ¿no? La mona, cubre, cubre frente ¿De dónde le he estado? Chicos, ojito, tenemos un tirador al norte, eh Mucho ojo, a echarle la cabeza ¿Es ese o es...? Chicos, tenemos a la sierra que va a salir también por el oeste ¿Vale? Al otro lado de la plaza, por el oeste Salta al médico, señores, atentos Nada, se han olvidado este, el pobre Ojito, repito con el tirador ¿O si están del tirador? Oeste, e indeterminada Pobre, vamos al viajado La mona, salta Vale, uno, seguir avanzando por el, por la plaza Esta escuadra, madre mía, me van a estar alucinando esta escuadra La siguiente línea de vehículo, es uno Ya Fuera Esto fuera Cúbrete, cúbrete, que del oeste te tiran, eh Vale, uno, uno, mantén en posición Estamos, estamos Oído Tenemos tangos abiertos Abrir fuego Dos, saltar a la siguiente línea de vehículos, apoyar a uno Os recuerdo, chicos, que va a aparecer sierra por frente nuestra, vale, el oeste de la plaza Dos, dos, me re... me re... Afirmo, afirmo Pues saltar, saltaron a la línea de vehículos de enfrente, papá No Recibido Uno, dos, cubríos Recibo intenso, fuego Están aquí, tres Vale, a pesar de que estaban caídos Es posible, me ha informado Charlie, de que están... hay enemigos en el edificio blanco Recibido, edificio blanco, tenemos cuatro ventanas a la vista Carmona caído Oído Uno, eh, dejar lo que estoy haciendo y dar apoyo a dos Recibido Está Augustus Sur Dale aquí, bravo Disculpe el avance en posición El dos está detrás del coche negro Negativo Recibido, bravo Chicos, parece que el edificio blanco que tenemos enfrente, la entrada y un par de tangos Y te robo, Carmona, eh, ¿te has levantado? Afirmo Bien, cubrete A la gría Dos, voy a daros apoyo Tres, mantenemos esa posición Creo que sí, necesito un médico, me estoy... estoy... desangrandome No, pues, voy a buscar al médico, con la punta que tiene el brazo, y está en el micro donde trabajan Copiado No, cubre tu posición, te ha terminado en alguna forma que no te mueves, la palma, ¿eh? No, suena o no, suena o no, suena o no No, se queda contigo Ahí Ah, al suelo, venga, vamos Venga, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo Tranquilo, tranquilo Ah, pues Abugai ha muerto, eh, revivele Eh, ¿quién? Eh, el teniente Ha aguantado El de sangre, por ahora, ha terminado Vale Me da que se ha caído Eh, Paco En el centro de derecho Charly, aquí... aquí la operadora de dios Vale, vale Vale Hay cuatro clientes en el primer auxilio de entre otros ¿En serio? ¿Y esto sin ser...? Vale, señores, eh, me da a mi que va a haber que limpiar este edificio, me parece importante Es por eso que hay información de, de esta facción extraña Capitán, eh, prioritario de RIC, le informo, güey te ha visto, eh, dos civiles, o probablemente tres, en la azotea de la planta primera, junto a la pata amarilla izquierda Recibido, vale, mantenemos posición porque parece que Charlie necesita un médico Vino M3, avanzar hacia el sur, posición de la estación de tren Ahí está Charlie, denle a empollo, por favor, 3 Vale, listo Métete Mofina y Pines Frina Una de Pines Frina también Listo Vino M3, ¿me recibe? Vuelvo a posición, mate Claro, mi capitán Bien, vayan al sur a la estación de tren, necesitan un agente médico Recibido, lo tengo ambición Rápido, Paco Ala, 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 ahí se cargan los civiles, tú, madre mía Capitán, se están cargando los civiles Capitán, no han batido los civiles Oído, 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 ya se lo com... User en your channel timed out Vale, estos están todos bien, ¿no? Vale, 1 y 2, chicos, mantened posición, por favor Voy a ver qué tal va Charlie Recibido, 1 Copiado, 2 Vale, ¿no? Gracias. 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 Voy a pillarte un par, ¿vale? Sí, cogerle, cogerle Pero ven, que vamos a avanzar Capitán, capitán, capitán Uno, dos, registra los coches a ver si hay que irte a los auxilios Para coger suministros médicos Capitán, coge tú Que de primero los auxilios son de paz Ah, no, no se preocupe, no se preocupe Voy a hacerlo de seguro Te voy a coger dos homenajes Para distribuirlos por ahí delante, ¿vale? Que tú eres el binomio de médico Uno, dos, investiga los vehículos a ver si hay Y primeros auxilios para coger suministros Estamos en el... Capitán, cuatro, capitán, cuatro, hay pa' Vale, uno, listo para asaltar Un momento, capitán, que estoy justo... Bien, bien, bien No, sí, sí, tengo Chicos, nos vamos a entrar hasta que estemos todos alrededor del edificio Roger ¿Targento? Dime Si está bien ¿Cómo? Ah, bien, digo, hay... ¿Vuelte? ¿Van luciándose o qué? Sí Se ha quedado en una zona, tarjeto, que le pueden pegar un tiro Nada, tranquilo Ah, tranquilo, él es inmortal, él, tío Tengo cuatro, ojo, pero todo Ray, interrobo, ¿dónde te encuentras? Uno saltando hacia los coches negros de ahí, delante Interrobo, capitán, saltamos y a... Dos cubriendo, sargento primero Sí Afirmo, afirmo, sargento Dos saltando, apoyando a uno, ya Dos en posición Tres conmigo Falando Dos Otro Otro Tres conmigo Tres conmigo Te Eh, capitán Adelante, soldado Eh, capitán Creo que en la primera planta hay uno, eh Ven a mi otra Eh, oído, oído ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? Gracias por ver el video. 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 Han entrado muy rápido y no han asegurado. Es que no. Es que han entrado muy mal. Carmona, retrocede. No te quedes ahí esperando. Tienes un tango detrás. ¿Qué está haciendo? No lo cures. Bien, pues uno, apoya a la Carmona, retrocede a la Carmona. Al Carmona y al herido. Bueno, Carmona, coge al herido tuyo. Coge al herido y retrocedelo. Venga. Uno, desapoyo. Tres, curando el herido fuera. Aquí, aquí, venga. Cubro escaleras. Uno, limpiar toda la sala. Si veis, si veis puertas, ojito. Arriba. Ayúdame. Esto robo, ¿no hay puertas? Flegativo. Bien. Limpio. Bien, planta baja. Vale, chicos. Todo bravo lo quiero adentro. Todo bravo lo quiero adentro. Uno, ir cogiendo las escaleras. ¿Se oye la música? Adentro, adentro, adentro. Ir uno. O sea, quiero dentro del edificio. Uno, ir subiendo las escaleras. Cuidado. Todo el mundo entrando, ¿eh? Todo el mundo entrando, ¿eh? Fogo, amigo. Fogo, amigo. Médico, rápido. Capitán, hay una puerta en el piso de arriba, ¿eh? Limpio de heridos, lleno de heridos. Y los médicos, chicos, ocupados de aquí. Sí, adelante, adelante. Necesito... A ver, padre, no tengo ni paquillado. ¿Qué? Dime. Necesito que me ayude a secar a los compañeros de aquí. Espérate, que afuera han caído. ¿Qué? Charly, podéis entrar al edificio. Le voy a herir a un edificio. Charly. ¡Suscríbete! Capitán, ¿algún ha herido más? Adiós fuera, adiós fuera Bien Adentro, adentro, atrás dentro Rick, Rick, estoy en la escalera herido Bajar, bajar No, estoy abajo en la escalera Rick Jefe, vente conmigo Vale, chicos, todo dentro Tierra atrás, tierra atrás al edificio Los heridos dentro, y el jefe es conmigo Eh... Conti, conmigo, salís fuera Lobo, no subas Te voy a quitarlo de aquí Rápido, rápido, rápido Entra, entra, entra Venga, venga, venga ¿Por qué se va para allá? Bravo, poneros de rojo Para que os identifique, por favor ¿Cómo se hace eso? Contro el mundo Vale, vale, vale Vale, vale ¿Sí, de rojo? Sí Bien Los médicos trabajando en el nido de dios Por favor, médicos trabajando en el nido de dios Uy, se mueve más Vale, y Velasco, Velasco, ¿tú eres médico? ¿Cómo Velasco? Oído Oído, porque... Quedaos cubriendo la entrada Cuidado, cuidado, cuidado Bravo, no puedes vender a tu compañero así Bravo, no puedes vender a tu compañero así, eh Mógete allí, mógete allí Lázalo para atrás, a nuestro para atrás, Ramón Lázalo para atrás, vamos ¿Quién está aquí cubriendo? Carmona ahí Esquiva, vale, no soy binomio así que nada Me necesito algo, me necesito un binomio que sea libre Estamos Carmona y yo, capital Falta Lucas, ¿no? Igual, dice, decía, no de chavos Ya te metí, ya es más, he estructurado, Rick Esquiva, llévale el ido a los médicos Oído Eh, 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 eh No sé por qué fueron por otro lado, pero bueno Erran, infiarme, infiarme No, no, fueron por aquí en la carretera, estos Ya, ya te llevo, va a ver Eh, vamos a ver Eh, buenas, SatmaClick Sorry por no verte antes Estaba, estaba aliado con esto Y veneciano, veneciano Estoy aquí, estoy aquí Avelasco 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 Ha cruzado uno a la derecha, eh ¿Habéis visto? Ahí hay uno, eh Vale, vale, vale Vale No gastéis muchas balas, chicos Ahorrad balas Avalasco Venga, hombre, muévete Tío Tío Levantame a Belanco ¿Qué? Ah, no, lo he batido, lo he batido Levantame a Belanco Ha sido el que estaba en medio de la calle Me he batido yo Levantame a Belanco, muérete A ver la parte izquierda Paco, curalo vos Un momento El pavo está aquí Eh, no hay aliados fuera, eh El pavo es ahí solo, tú Deja pasar a compañeros Pepe 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 LUCAAA Interrogo algún herido más Negativo Mantenemos primero Necesito un binomio libre De Bravo Capitán Padrino Hazte bien a Lucas Que está debajo No, no, dentro es que no puedo No me deja Que entre rápido Negativo Negativo No sé cómo lo hace Padrino, pero tío nunca le da Pues soy un puto pro Eeeh, Rick Muerte abajo, abajo, abajo Uno abajo en la puerta, rápido Los quiero ya aquí ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Que está ahí Bien, nos dispara, dispara, dispara Bien, avanzado Bien, Carmona muy bien ¿Vale parado eh, Padrino? Si, 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 ta bien, ta bien Promiso, gracias Ah Paco, tengo el bus, tanto mierda Bien, eh, Carmona y Binomio avanceis en un buen norte Asomaos Uno, rumbo sur, asomaos hacia el oeste Que aguante, tío Aquí en la operación Capitán en Formos, son militares Oigo, hay un bravo militar, informe Y parece que tenemos un policial militar Tiene NAC 47 y está bien despechado Lathor, ¿dónde estás? Lathor No te despegas de carbono Ay, todo esto Pago, asegúrate de que la mochila no nos dejó retirada No, no, si la mía está, la que se la deja, sigamos conche Apache, apache tu mochila Ah, va, ya va, ya va, tranquilos Vale, dos, asumaos ya Uno, ¿cómo vais? Capitán, hemos abatido dos contactos en la zona sur Militares ambos Otro, otro, otro Carmon ha sido abatido Oído, oído No, 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 arrastralo un poco Militares, salir Está despejado Necesitamos un médico aquí abajo Sigue, no se vio, don Camino No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Te has ayudado o te dejas? Nada, nada, ayuda, ayuda Mételo Mételo si lo necesitas, Paco En el... No, no, no A Blanc le han dado, han dado Blanc Bien, bien, Paco, no te preocupes Meteros dentro del edificio y que os ayude al médico de sierra Venga, meteros dentro, Paco Venga, metérmelo Metérmelo para dentro, venga Quiero Paco, temple, temple del medico No, Blanc Me joda Va, yo creo que si esta buena ya ¿Qué pasa? Eh, para irnos cura a Black, que se ha bugueado. Voy. Capitán, tenemos aquí a WT con muy poca munición en la arma larga, eh. Eh, si os va quedando poca munición, entrad para adentro, ¿vale? Vale, en la cooperativa, ¿cómo vas, Carmona? ¿Está el diablo en el brazo, Paco? Sí, ya estoy con el brazo. ¿Recuperáis a Carmona o qué? Eh, Carmona está... Está ahí, supurando, va. ¿Qué tal es el torniquete del abajo derecho? ¿Un cero que no tiene esta letra hasta que no esté supurado, ¿vale, Paco? Vale, ya, 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 ya. Vale, ya, 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 ya User left to our channel User joined our channel Is there something you can? Ehh? Is there something that? Ehh... no se, no se WETT ¿que tal vas? Coger las granadas también, no te olvides Pero lo tengo, llevo todo el día con la pistola, eh Black, se te oye muchísimo, tiro Vale si, como vale situación, binomio 1, binomio 2 Binomio 1 operativo Aquí Pedro, último cargador. Oye, ¿lo revivis o lo salvo o qué? No, 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 lo revivis. Una vez, que no quiero que muera nadie. No, no, aquí si muere alguien, muere. Aquí no queremos seguir. No, no, en esta primera no, no, no. En la segunda, es introductoria esta misión. Que no va a morir, que no va a morir nadie. Chicos, interrogo cómo van los heridos de dentro del edificio. Venga, venga, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, venga. Venga, va. Vamo. No, pero tú qué haces. Fusilado en la cara de ese cabrón. Os voy a... Oye, y los RPG, ¿por qué no estuvieron en el helicóptero? ¿Eh? Los RPG. Son malos si han fallado todo el mundo. Hermana, ¿me oyes? Capitán. Sí. He dejado aquí una bolsa médica, eh. Alguien me recibe. Negativo. Adelante, adelante. Vale, vino mío, el tren nos vao para arriba. ¿Qué ha pasado? Eh... Recibido, pero bueno, vayan diciendo que vayan saliendo del edificio, que parece que esta zona está limpia y que van a cerrar hacia el puente. Se ha ido. Un momento. ¿Sí? Pero no... ¿Dentro de la casa o no? De la... De la... Ah, de la caja esa. Vamos, vamos, vamos. No sé, no sé. No sé. Nunca la he visto, la verdad. No sé. No sé. Si queréis coger la munición. Eh... Eh... Paco, eh... Tira dos miencias. ¿Quieres poco la munción? No, porque has cogido otra arma, ¿no? Bravo, lo reanupamos en la parte norte del edificio, ya. Recibido. Eh... Venga, se me repito. Camila, le informo, podemos acarrear armas tipo acá. Claro, claro, yo tengo una cara ahí mismo. Sí, pero hay más y no tenemos sitio para más. ¿Podría venir alguien a por ello? Eh... Afirmo. Teniente, vaya a la esquina de... Mándenos un binomio con la mochila vacía. 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 ¿Hola? Métela aquí, Rick. Padre, no... Bravo, en la parte norte del edificio, todo el mundo fuera. Aquí, aquí podéis coger, en estos dos cadáveres, hay cosas. Guate, vamos a norte. Unión de la cadáveres. Volviendo el camino de la mochila. Unión de la cadáveres. Acá ya está. A ver. Teniente. Unión de la cadáveres. Bueno, voy a dejarlos ellos a su bola A ver si A ver que hacen Capitán, aquí Rick Adelante No me dejan pasar Adelante, sargento ¿Dónde estáis? Ah, bueno, está bien Vale, vamos Vamos a esperar a que Sierra tome posición Y vamos a saltar al otro lado de la carretera Padrino, revive a Leithor que creo que se ha muerto solo Es que no sé dónde está Leithor, tío Ah, vale, vale, vale O una de P5 si la quieres Channel switched El tema de vehículos es importante guardarlos o algo o no No, por ahora no Vale, vale Vale, un alto, chico El binomio 1 que cubra y el binomio 2 que salte a las 12 Estás leyendo el texto, ¿verdad? He ido en la caja Se lee el texto, ¿verdad? Vale, vale Venga, bravo Charlie, cuando esté listo se va a cenar a la posición que estamos aquí Yo sí, yo sí Ah, pues ahora ya se me ha curado Vale, chicos, venga, silencio, tranquilos Binomio 1, saltando al otro lado de la calle, ya Sigue 2 Chicos, cuando saltéis, por lo menos saltad detrás de los que os están cubriendo No, por delante, señor Dos detrás, venga Tres Nos ponemos a la altura de sierra ¿Para dónde tenemos que avanzar? Espera Seguimos avanzando, chicos, y en la caja Vale, en la caja ¿Por dónde vino el binomio, chicos? Capitán, ¿avanzamos hacia la caja o...? Ah, firmo Venga, soltos por venirme, chicos, uno Uno saltando ya Vale, chicos, rapiñad todo lo que podáis Es que hay que dejarlo en esa caja, ¿eh? Aquí es Rick Capitán, aquí es Rick en la caja Salto ¿Hay que dejar todo en la caja? ¿Calecos, mochilas, cash? No, 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 chalecos, mochilas no, o sea... ¿El arma? Sí, el arma y munición y demás ¿Pero antes de salir o ya? Hay que dejar el arma y munición Sí... Bueno, a ver, dejad la ropa también si queréis, pero... ¿Pero he estado antes de salir, no, padrino? Sí, 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 o sea, ya... Vale, Cliff, Wete, venga Y dejad las cosas en la caja ¿Arma y munición? Lo que no esté en la caja no lo cuento No, 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 no... Arma, munición y vendajes Y si tenéis palabras de trincheras y objetos también Pero el uniforme... Wete, en la mochila tienes que meter las cosas una a una, eh Capitán, si es más fácil dejarlo todo y ya luego yo lo separo Vale, dos, podéis ir ya a la caja Vale, dais, no Vamos, es un coñazo estar soltándolo cosas a cosas, me da igual Yo voy a sacar una foto, ósea, que... Por eso, si queréis dejarlo todo, a mí me da igual, eh Ah no, 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 no No, no, nada, por lo que llevamos va para mí Para qué lo tenemos que dejar? Para, porque vamos a tener el mismo equipo en la misión siguiente Claro, esto es continuo Vamos a detener este equipo en la mesa siguiente, a ver si va. Todo lo que consigáis lo vais a tener que dejar ahí. Esto va a ser una campaña y bueno, vamos a tener dinero, todavía no tenemos la base, así que... Pues los que faltamos, vamos dejando las cosas. ¿Y vaciamos la mochila y el otro también? No, 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 solo va a contar... No sé si contaba eso de la mochila. A ver, dejad la mochila y el chaleco si queréis, eso no pasa nada. Se puede dejar así. Si es más fácil para ustedes, para no dejarlo todo, yo lo cuento. Vamos a sacar una foto. Padrín, una cosa. ¿Hay que saquear? Eh, no sé. Bueno, ya no se saquea nada, ya ha terminado el principio y lo vamos a terminar así. Vale, hay que dejar todo el armamento, ¿no? ¿O puedo retirar la mochila así con el capitán? No, 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 nada, vaciaros todo. Uniforme, chaleco y mochila. Eso lo dejáis puesto. Acordaros de dejar todas las armas también, las pipas... GPS también, Padrín, ¿no? No, no, no. Eso ya... Ya a partir de ahora tendréis siempre esto. Podemos jugar el nuevo armamento. Ah, pues en la Mission Sierra tenemos este mismo armamento. Tenemos que redistribuir, imagina. Mira, mira, mira. Yo me estoy apuntando lo que yo llevaba. Madre mía. No, no hace falta, la saco una foto y ya está. A ver. Eso es lo que voy a hacer yo. En principio ya lo has... Vamos a ver si ya conseguimos la base. Yo creo que aquí tengo un cargador, vaya. Habitale. Los cascos también he ido. No, 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 no. No, he dicho que en volar no hace falta. O sea que en volar este zafo. Que se quede en volar va al río, aviso. Quien me quite la casa muerto. Si, si, si. Una cosa importante, la información que ha encontrado Charlie, ¿alguno le ha hecho captura? Eh, negativo, capitán. Y mira que le supongo casi todo lo que ha salido. Pues eso, habría que hacerle captura a ese tipo de información porque sabemos... Pero... Esa información habrá que... Esa información habrá que guardarla porque posiblemente para las intermisiones nos sirva, ¿vale? No. Están, tengo un problema. ¿Has visto estas gafas? No tengo, no tengo. No me quiten ni gafas, papá. No tengo un informe y no me deja poner el error. Y a mí. Es que son las risas estas gafas, tío. O sea, me tapan la visión. Capitán, ¿qué has dicho de los que te queden en bolas? Mira, mira. La radio también la dejamos, ¿no? No, no hace falta. Lo principal es las armas, munición, los EPA. Y ya está, un poco más. Munición... No, 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 no. Chicos, chicos, chicos. A ver, chicos, chicos. Si habláis de tonterías por no me voy a decir nada. Porque si no esto es una locura. ¿El capitán me trae una misión de acuerdo? Si no, le vamos a terminar la misión ya. Cuando Apadrino... Cuando el quiera finaliza. Sí, sí, bueno. Los que estáis vacíos os podéis salir ya si queréis. Yo me quedo hasta hacer la foto. Hasta que esté todo, pues... Que reírnos cierres el centro, por favor. La mochila también hay que dejarla. Bueno, no... User left your channel. Sí, pero... Ahora... 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 Ahora las a las dos, chicos, si queréis por privado a padrino, o en el foro de Pandora, está abierto a sugerencias, ¿vale? Sí. Por... Todo lo que le digáis a... Sí, podemos estar acá... User left your channel. Por... Por... Segunda, no voy a probar a meter nada, ¿eh? El casco, y tengo que dejarlo. O sea que hay que ir con cuidado. Los que estáis ahí delante, Paco, Daxter... ¿Van a hacer una foto? ¿Van a hacer una foto? Igual. Yo cato, si yo he marcado Carlin Clay. Yo he marcado Carlin Clay. Me entera tu de espalda, que se vea el icono, coño. ¿A quiénes lleva los cascos, hombre? Quitarse los cascos y el sale co... Yo voy marcando Carlin Clay. Yo voy guapo, eh, con la cara. Tengo una cara de chuncleo. Yo voy marcando Carlin Clay. ¿Quién es el que saca la foto? ¿Qué es lo que te cuelga de la cabeza, tío? Tú saca el arsenal. Yo voy marcando Carlin Clay. ¿Quién hace la foto? ¿Van aquí todos votando? La caja. Claro. Todo saludando, los que están más despacio saludando. Si se te va a caer la mano así. Claro, si quiero que salga. Saludamos, señores, venga. La Menenciano con el puño arriba, tío. ¡Claro! Vamos, ven que allá está. Ya he hecho dos fotos. Salgí, te toca. Bueno, yo voy a mirar otra foto. Segundito, hombre, que me toca a mí. ¿Puedo salir yo también? ¡Claro! ¡Hombre! ¡Va a ver! ¡Ve! ¡Tire tan solo, que no me... Que no salgo, hombre. ¡Sinvergüenza! Como el boomerang, el movimiento de la gente puede hacer boomerang. ¡Tanía guay, estaría guay otro boomerang! ¡Listo, chicos, venga! ¡Madre mía! ¡Qué feta! Hoy tenemos que... Eh, sargento, dejo la... El casco y la mochila y todo eso para que lo cuente, ¿no? Sí, déjalo. Haz una captura ya, y cuando pueda llegar Rick, tiras el cerro ya. Eh... Sí, dame un segundo, que hay muchas cosas. Digo, la cojita. Yo voy a dejar... ¿Entonces vas desconectándose, chicos? Sí, podéis desconectar ya los que estáis vacíos. Me puedo tirar el punto de... Eh... Una cosita, una... Una sugerencia para todos. La mochila cabe el chaleco y el casco. Meterlo y meter la mochila. Ya luego no va a tener que coger la mochila. User left your channel. User left your channel. ¿Y cómo? Bueno, encontrar mi chaleco ahora. ¿Qué pasa con esto, chicos? Me chaleco. Venga. Ah... ¿Cuál es el mí? User left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Lo echen el mío. ¿Quieres que vaya sacando cosas de los chalecos de los chalecos? ¿Puedes hacer un cofín? Eh... Hostia, ¿no lo habéis sacado? No. Puede ser por fácil. User left your channel. Eh... Hay veces que es mejor... Eh... Quitar las miras. Para poder saber las miras que hay, ¿sabes? Está padre y no. Que voy a ayudarte yo a organizar esto un poco. Eh... Rick, igualmente las miras... Eh... Estaban casi... Ep7 y eso llevaban siempre la misma. Sí, es la Elkan. Llevamos las Elkan, pero no sabemos cuántas llevábamos. VACIAMOS LOS CHALECOS, ¿no? Sí, sí, porfa. Yo voy a ir cogiendo las... Voy a ir quitando las miras de... Yo también, lo hice haciendo. Yo estoy vaciando chalecos. Yo voy a coge... Voy a coger... Mochila uno por uno y voy a ir vaciándola, ¿vale? Eso. No vaciescí los chalecos. Tengo una mochila que es un chaleco y un caco. Esa es mía. Le voy a hacer algo por ahí. Vale. ¿No lo hacía más de los alecos? Vasearlo, vasearlo todo Claro, lo que yo no ve aquí no va a tapar la próxima O sea, luego de aquí abre limpieza porque hay cosas que no hace falta, como los mapas y brujos y otras mierdas Y los tapones tampoco Y tío, yo tengo aquí 80 ventajas o así 180 que hay ahí en la caja, ahí en plan de gratis Gratinada, que no la hemos curra ¿Y los tapones para que los metemos? No, eso es para alguien que... Eh, y yo estoy por decirte que no me levantara, tío No, es que esta misión es un poco introductoria, o sea... Aprender un poco como va el sistema y tal Claro, yo supuse que iban a morir con la emboscada aquella Porque no se lo esperaban para nada De todas maneras, mira, habéis saltado al principio del pueblo un montón de cosas secretas Eh... Todavía me puedo dar una vuelta, eh Ah, sí, hombre Habían coches, habían francotiradores, tochos Habían... Bueno, luego encontraron los RPGs El equipo de... No, por mucho... Pero por mucho que encontremos ese equipamiento no tenemos nivel para... No lo sé Claro, si lo encuentras te lo quedas Y hasta que se te agote la munición No te miedo que tiene esta mochila Claro Es llena Espera un momento... Eh... Padrino, voy a hacer una cosita Voy a coger los 5.56 Ají Y voy a reorganizarlos Eh... No sé, yo hubiese sacado una foto con el... Esto, tal cual Ah, pero es que te vas a volver loco y no vas a saber cuántos había Vale, vale ¿No se organiza solo? Automático... Es que hay algunos que están vacíos, ¿no? O medio vacío No, no, no Lo organiza cargadores Venga, pues voy a coger yo cargadores del... Del... De esto 7... 7... 7,7 milímetros Este mismo Y reorganizo yo cargadores de estos Joder, ahora van a estar granadas, madre mía ¿Cuántas granadas hay? 20 RGN Es que llevaban mucho, eh Iban muy bien equipados los tíos en los últimos puestos Si, los militares, si Joder, llevaban cada uno 4 granadas, bengalas, el AK Puedo hacer una pregunta ¿Cómo se reorganizan cargadores? Eh... Control... Hace... Eh... Control Windows, perdón Y... Y te sale reorganizar cargadores Sí, te sale Si llevas cargadores, se te organizan Vale, pues me voy a poner una mochila y me voy a poner... Todos esos cargadores están a medias Los de 7,62 milímetros los estoy reorganizando yo, ¿vale? Yo los de 4,6 milímetros Los de 5,56 que todavía tenemos... Igual sacamos 5 Vale, no me deja ponerme los uniformes Ah, no te preocupes Bien pelota Vale, todas las homerillas ya están... Las armas están todas allá, ¿no? Puedo sacarle fotos las armas Si Mochila también Lo de reorganizar cargadores lo que hace es distribuir las balas que queden cargadores cerradas, ¿no? Eso es ¿Vale? Vale, vale User left your channel Espera un momento Que hay... Y muerto Un momento padrino, que aquí hay dos uniformes con cosas Si Lo estoy viendo yo también Y no puedo... Y no puedo... No sé lo que hay dentro, tío No, no me deja... Guiarlos A mí tampoco Espera, a ver si puedo sacarlo yo Vale, ya está Ya... He abierto uno Ah, vale Estoy cogiendo las cosas Ah, vale Si, si, si Vale, puede ser importante porque hay una Elkan, eh También la gente es la hostia Eh, cojo yo... Voy a coger yo uno de los uniformes esos... Y lo vacío, ¿vale? Si, si, claro, es que va a hacerlo todo Deja coger el... No, es que no me deja coger el uniforme, eh No, pero si se hace doble click te deja acceder al inventario del uniforme No, pero es que tampoco No, a mí no No, no, a mí tampoco ¿Estará buggeado ese uniforme, o...? Igualmente tampoco No, a mí tampoco me deja No, a mí tampoco me deja Son dos uniformes nada más, ¿no? Pues una Elkan No, a la derecha Son varias Ah, sí, bueno, ahí mismo Ah, yo creo que esto ya está, eh Un parqueo de la zona, a su vez, eh Oh, qué diferencia Pues ya, yo ya estoy completamente desnudo Y los uniformes no puedo... Solo quedaría lo de los car... No, los cargadores ya están y todo A ver, qué queda Hay uniformes todavía con cosas Sí, pero no se pueden abrir Sí, sí, sí Hay que tirarlos al suelo Queda uno, veo yo aquí Bueno, señores Me encargo yo, padrino, no te preocupes Vale Os dejo aquí Me voy a descansar Ya me paso por el TS Ahora hablamos Venga, hasta la chica Nos vemos Oye, igual me salgo ya, hola No, yo también me salgo Copy Ya, muy buena emisión, padrino Gracias, gracias Ahora comentamos arriba Así que... Ok, bien, adiós Bueno ¿Los ya, pues? User left your channel Sí, ya, yo no veo más nada sin... Espera, espera, espera User left your channel Silenciador, no te jode Es que somos la hostia Qué desorganización Vale No son mucho de sobrevivencia esta gente Por lo que veo Lo único que queda fuera de la caja Son dos... Uniformes Uniformes civiles, ¿vale? Sí, los uniformes da igual Eso da igual, ya lo sé yo Me salgo Vale, venga, gracias, tío Sí, yo tengo que esperar a que... Padrino... Sí, ahora dame un segundo ¿Está todo? ¿Saco foto ya? Yo creo que sí Vale ¿Vas a sacar una foto de todo? Eh... Móvil y bajando página Sí Espera, este AKM tiene accesorios Joder Parece que no vamos a estar ahí, tío No parece que no es muy importante para hablar Tres RPGs... ¿Por qué los HK416 vienen dos distintos? ¿Tres distintos? Joder... Es que no... No les han quitado los cargadores Ya... Yo las armas sé que fotos ¿Vas a poner nuevas o qué? No, no se van a poner nuevas Pero es que las HK416 Bueno... En función del número de munición que haya Deberían... Bueno, cuenta con que cada arma tiene un cargador del arma correspondiente Que buena, tío La PM Pistolilla esa pequeña O sea, 187 ventajas básicos 42 en paz A este se le he dolao ya No estamos acostumbrados a tener que lutear por ahí No... Es nuevo para ustedes esto No, para mí no, pero... Bueno... Pero mucha gente no está acostumbrada Es decir, coño, un coche Seguro que me vale de algo Seguro que los coches caben más cosas que la mochila Pero está muy chula de padre, ¿no? Me ha gustado El mapa mola Me alegro, tío La zona esa del bosque que hemos ido Sí, el campamento Sí, con las hojas por el suelo y tal Mola muchísimo Tan precioso el mapa Pero es una ciudad que parece una ciudad Ya no es un pueblo de mierda Sí, básicamente La torre esta es una arterada de puta madre Y el tema de los niveles y eso ¿Eso lo implementas tú o tiene... ... scripts con la ruedita y tal? Ehhh... No, eso es... ... yo llamándolo manual Vale, vale Está todo ya en el Excel puesto ¿Para que se me ha currado? ¿Para que se me ha currado? ¿Para que se me ha currado? La del Arsenal Entonces puedes hacer un archivo de texto Ah... Pues mira Pero... Yo te lo digo porque en el Excel yo hacía inventario así ¿Pero cómo puedo hacer eso? ¿Que pongo el Arsenal este virtual o que hago? No lo sé... No lo sé... No... No lo sé cómo será a nivel programación Ajá Es que esto es una caja Nada, nada, pero igual De todas maneras... Eh... Poco a poco iré... Dejando claro que es lo que tienes que meter Porque ya hay un montón de cosas que sobran Ves... Aquí sobra... La mayoría Los gps, los mapas, las brújulas Sí, la ropa... Los chalecos... Ya, ya, ya... Los chalecos... Sí, los chalecos en realidad no Pero... Lo que es... Lo de que damos el chaleco de Mekoe No teníamos que habernos lo quedado Eh... Claro... Pero bueno... Tenemos que ir de civiles parecido civiles Claro, me la ligaron ahí, pero bueno Esto que dices es que las cosas tienen consecuencias y esto ¿Qué? Aquí hemos matado militares, mafiosos... De todo No, no, a ver, hombre... Lo que tenéis, o sea, eso está claro porque... Bueno, te disparan y te disparas a ellos Pero... Eso te iba a decir, no hay... A ver, os habéis cargado un montón de civiles Pero bueno... Ahora no lo voy a contar porque ya digo que es la primera y... Ya, ya, ya lo sé Y tal... Pero... Pero sí va a contar, eh... Va a penalizar eso Por eso digo... Es que... No sé si viste el forro del Pandora Que en cierta misión, eh... Se desbloquean las cosas Lo de comprar y vender, pues... Cuando lleguen a esa cierta misión, eh... Empezará ya lo bueno de verdad Esto aquí, bueno... Ha sido un poco de... Un poco de contacto... Sí, sí... No sé si... A ver como... Como... Parecía y tal... Todo el rollo ¿Os ha costado un huevo el tema de... El principio de ponerlo... La munición... Las armas... Estás acostumbrado a coger armas... Muy... Tochas a lo mejor... Y 30 cargadores... Y coge no sé qué... Y coge no sé cuál... Y digo, a ver... Yo me habría cogido... Un enfil y 5 cargadores... O sea... Yo me cogí una pistola, eh... De todas maneras... Es que... Sabiendo que hay enemigos... Pues... Luego los looteas a ellos y ya está... Y vas mejorando las armas... No sé... El tema es que... Si ellos llevan MP5... No podemos ir solo con pistolas... No, no... Ya... Por eso puse variedad... Puse un poco... Así de todo... Son armas mierda, lo sé... Pero es lo que hay... No, que va, que va... El subfusil que has puesto... El MP7... El MP7 es cojodudísimo... Ah... No sé... No lo he probado... Esa es la pegada que tiene eso... Con la Elkan... Ah, pues ni... Es que tampoco conté que tenían... Que iban a coger las miras... Me la habéis liado un montón... Un montón de cosas... Pero ha estado bien, ha estado bien... No, es que eso es... O sea... Vamos... Es lógico eso... No, no, claro... Pero es que yo no caí en eso... Pero... Está bien, está bien... Lo que puedes decir... Es que por las terribles condiciones de Taviana... Las miras se han ido jodiendo... O tal... Y... Ya, ya, ya miraremos ya... Habrán... Habrán... Consecuencias también virtuales... Sucesos virtuales también... A lo largo de la semana... Que hay una... Ya tengo que hablarlo con... Con Beto... Terrible lluvia... Francial... Vamos para arriba... Que está esta gente... Comentándome... Si, yo es que... Hasta que no salgas... No puedo... Ah, vale... Pues... Me salgo, me salgo... Bueno... Eh... De lujo... A mi me ha ido bastante... Es que... Yo te voy a decir una cosa... Buenas... Buenas... Es que yo te voy a decir una cosa... Venga... Buenas noches tío... Buenas noches... Vale... Eh... Un par de críticas que tenemos por aquí... Buenas... Yo creo que la gente se ha ido contenta... Muy buenas... Capacha dice que tienes que poner mejor las tareas... Porque si no, no nos enteramos muy bien de lo que hay que hacer... Vale... Eh... Eran dos... Llegar a la costa y sobrevivir... El tema de... El tema de... La tarea... Es que a ver... Estás acostumbrado a que saquen una tarea y digan... Vamos a estar en punto... Y... Eh... Si leís bien los textos... Decía cada cosa... El primer texto era... De... De la fuente que os ha costado... No sé quién... No, pero padre no... Lo he averiguado yo... Pero estaba mal redactado... Tengo que decirlo... Si, si... Tienes que escribir... O sea, no... Daba... Daba que pensar que la fuente estaba en Vladimir... Y no en el pueblo en el que estábamos... Si, o sea, tienes que... Tienes que tratar de explicarte mejor... En el sentido de... En vez de hacerlo tan extenso... Comprime la información y pon más... Más puntos... Para asegurar...